Música 103 años de una historia muy exitosa un saludo a toda la afición, un agradecimiento a la familia 10 que ha encabezado esta institución de manera impecable que sean muchos logros más y muchos años Hola amigos, ¿cómo están? Le habla Antonio Nelson Siña, con el gusto de siempre y con la gran satisfacción de felicitar al Deportivo Toluca por 103 años una historia de éxitos, una historia de una gran labor de la familia 10 una gran labor de todos y cada uno de los que pertenecemos a este club pero sobre todo con una alegría inmensa de poder felicitarlos todos los que son parte de este club y toda la gente que ha hecho historia dentro de este club así que felicidades al Deportivo Toluca esperamos en Dios que sean muchos años más de logros esperamos que este año sea el año bueno para un título más muchas felicidades a toda la gente del Deportivo Toluca y en especial a la familia 10 por tanto trabajo dentro de este club un abrazo a todos Encabezados por Francisco Zuinaga y Antonio Naelson Siña presidente deportivo y director deportivo respectivamente de nuestra institución las felicitaciones para el Deportivo Toluca inundaron las redes sociales comenzando con los mensajes publicados en Instagram y Twitter por nuestros jugadores entre ellos Alfredo Talavera quien dice sentirse muy feliz de pertenecer a esta gran familia mismo sentir por parte de nuestros defensas Adrián Mora y Luis Hernández así como el de nuestro refuerzo Diego Rosales Luis García, Felipe Pardo y Alexis Canelo externaron sus felicitaciones en sus historias de Instagram y también no podían faltar los mensajes de algunos de nuestros canteranos como Alan Medina, Ramón Pasquel, Giovanni León, Kevin Castañeda, Juan Gamboa y Javier Hernández quienes se sienten muy orgullosos de llevar tatuado el rojo en el corazón también las Diablas Rojas enviaron felicitaciones al Deportivo Toluca así como el siguiente mensaje estamos orgullosos de pertenecer a esta gran institución felices 103 años al Deportivo Toluca siempre Diablas y algunos jugadores de nuestras fuerzas básicas externaron su sentir por ser rojos desde la cuna felicidades Deportivo Toluca por estos 103 años de historia rojo desde la cuna varios de los futbolistas históricos de nuestros Diablos Rojos se sumaron a la celebración el primero de ellos, José Saturnino Cardoso con el siguiente mensaje Felices 103 años mi gran Deportivo Toluca siempre agradecido con esta gran institución porque gracias a Toluca viví en el infierno y de la mano llegamos a la gloria que sigan los éxitos, saludos Hernán Cristante subió esta foto al lado de sus hijas asegurando que tanto él como su familia están orgullosos de haber hecho historia con nuestro club Paulo Da Silva mostró su agradecimiento al Toluca con este mensaje en Instagram al igual que Vicente Sánchez quien jamás olvidará todos los logros y éxitos cosechados con nuestra camiseta Hola, les habla Vicente Sánchez, su amigo desde Uruguay le quiero mandar un saludo y una felicitación en estos 103 años de gloria 103 años de historia y también agradecerle a la familia Díez Morodo por haberme permitido ser parte de esta gran institución siempre en el corazón, siempre recordándolos muchas felicitaciones y hasta pronto y también Bruno Marioni Carlos Esquivel y Edgar Dueñas aprovecharon la fecha para recordar su paso y sus logros con el Deportivo Toluca y muchos otros jugadores que en su momento defendieron nuestros colores se unieron a la celebración tal es el caso de Alexis Vega Isaac Rizuela Aaron Galindo Rubén Zambuesa Richard Ortiz Cristian Borja Ángel Reina entre otros la Federación Mexicana de Fútbol la gente de selecciones nacionales y la Liga MX también recordaron nuestro aniversario recapitulando los logros obtenidos a lo largo de estos años y con agrado recibimos las felicitaciones de varios clubes de la Primera División y de la Liga de Ascenso e incluso de equipos internacionales en particular del Arsenal de la Premier League así como este curioso mensaje de los otros diablos del México varios medios de comunicación tanto de prensa, radio, televisión e internet hicieron eco de nuestros 103 años de historia y algunas figuras de la narración y del periodismo deportivo en México se sumaron a las felicitaciones pero sin duda alguna los mensajes de celebración más especiales son los compartidos por nuestros aficionados pues en estos 103 años han jugado un papel trascendental para crear en conjunto una historia de orgullo y tradición felicidades Deportivo Toluca sigue el día a día de nuestros Diablos Rojos ingresando a www.tolucafc.com y en redes sociales nos encuentras como arroba tolucafc para Diablos Rojos TV Montserrat Arque y en redes sociales nos encuentras como